Mi gente bonita, ¿cómo están? Aquí les habla su amiguita Sammy, para todas aquellas personas que no nos conocen. Bienvenidos aquí a su casita, bienvenidos a su canal. Amigos míos, para el video del día de hoy vamos a estar hablando, más bien les voy a estar dando consejitos y muchos truquitos de estas hermosas plantas que se llaman las peperromias. Les voy a mostrar tres que tengo, así que espero les guste, corazoncitos hermosos. Y no se te olvide suscribirte, regalarnos un like, comentar y pues empecemos con este bello video. Mi gente hermosa, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Y pues yo aquí estoy de regreso con ustedes, con otro videíto más que ya no les había compartido video, amigos. Es que han dado súper ocupadita. Pero el día de hoy les comparto este video con mucho cariño. Espero que les guste. Y pues vamos a hablar de estas tres peperromias, amigos, que están preciosas. Y pues yo les voy a hablar, las vamos a propagar más que nada, cómo propagarlas y sus cuidados. Así que pues esperemos les guste. Esta peperromia es una peperromia Hope, o también ha escuchado que le dicen la centavito. Esta es la peperroma Pelea y la astosifolia. Vean, que están preciosas y pues este, como les digo, vamos a hablar de ellas. Este, vamos a empezar con esta hermosa, con esta pequeña. Que vean qué bonita está ella. Este, les cuento que esta plantita, este, es hija de una que tenía hace mucho tiempo y la otra se me creció bastante, amigos, la otra y pues este, se acabó alargando mucho y luego pues murió. Pero me quedó un hijito de ella y pues vean, aquí la tengo. Y pues esta está creciendo muy bien y pues está, nos está regalando bastante hijuelitos, amigos. Así que, eh, le voy a retirar, le voy a retirar un, un hijuelito para que ustedes vean qué fácil se propagan estas plantitas. Las peperomias que son, son de, eh, son de exterior y son de interior. Porque yo las he tenido afuera y las he tenido, eh, en el interior. Así que no, no, no hay problema. Donde tú las tengas, están hermosas, se ponen hermosas. Vean. Aquí en esta macetita vamos a plantar un hijuelito. Vean el sustrato. El sustrato le puse perlita y un poco de sustrato de plantas de interior. Es un, es un sustrato muy suavecito. Vean. Y también le agregué humos de lumbriz, amigos. Ya ven que el humos de lumbriz, este es muy bueno. Y, pues, vean. Aquí tiene este hijuelito. Se lo vamos a retirar. A ver cómo nos sale. Quiero que me salga con raíz, amigos. Vean, sí, no salga con raíz. Vean qué chiquito es. Y ellos crecen, crecen muy bien. Y lo voy a colocar al lado de una ventana. Para que él, este, crezca y para tener más de estas preciosas. Amigos, esta plantita yo la, la, la riego una vez a la semana. Como les digo, está en interior. Yo a esta, a esta grandota la tengo al lado de una ventana. Y, este, ahí está ella muy, pero muy bien. Ha estado muy bien. Espérenme un poquito. Vean. Voy a poner un poquito de roquita. Aquí al lado. Para que retenga el sustrato. Nada más para eso se lo, se lo coloco. Y para que retenga también la plantita, amigos. Como la fibrita es pesadita. Pues, retiene el sustrato y también retiene la plantita. Vean. Y, así quedó. Qué bonita. Pues, ahí está, amigos. Así es como se propagan estas hermosuras de plantitas. Por acá está otro. ¿Saben qué? Vamos a quitarle este también. Qué les parece. Qué les parece. Qué les parece. Andaba buscando una mallita, amigos. Pero no la encontré. Así que. Ahí vamos a plantar otra, otra pequeñina. Vean. Y, amigos. Y, amigos. Yo, este. Esta plantita la. La podo como una vez al mes. No la podo, perdón. La. Le ponemos este. Fertilizante. Más bien. Puso fertilizante en ella una vez al mes. Y eso es todo lo que le hacemos a esta plantita para que crezca. Nada especial. A ver, vamos a sacarlo esta otra, a ver si nos sale con raíz como la otra. Con cuidadito. Con mucho cuidadito. Que lo queremos, lo que queremos es traérnosla con raíz. Porque es más fácil para la plantita que si se te ve. Y, pues. Vean. Qué fácil. Estas plantitas son muy bonitas, amigos. Si no las conoces. Pues aquí te las presentamos. Para que las tengas en tu colección de plantitas. Les digo, las puedes tener en exterior y en interior también. No importa. Ellas se acostumbran. Eso sí. Tenlas en la sombrita. Estas tres peperomias, mis amiguitos, tienen que estar en la sombrita. Porque con el sol, con el sol se te quema. Que les dé el solecito de la mañana, la mejor, amigos. Pero no, no un sol así como muy pesado, ¿no? Porque, este, pues se te quema. Vean qué bonita. Así quedó. Verán qué se nos dan. Ahí están. Y, pues, así quedó, amigos. Esta, la mamá. Así quedó. A ella me va a dar más. Esos que están aquí. Van a ver qué rápido le van a crecer. Le voy a poner un poquito más de sustrato. Vean. Voy a poner un poco más de sustrato. Con mucho cuidado. Porque estas hojitas se rompen, se rompen con mucha facilidad. Vean ahí. Ahí quedó. Ahí quedó la mamá. Así que dejemos a la mamá tranquila. Y, pues, bueno, mis amigos. Ahora, esta otra. La peperromia Hope. Peperromia. Esta peperromia es, este, también muy fácil de cuidar, amigos. Yo ya tengo, uh. Ya tengo muchísimo tiempo con ella. Este, yo la compré. Me acuerdo que la encargué por Etsy. Y era un pedacito chiquito. Creo que eran como tres pedacitos así, amigos. Así de chiquitos. Y vean cómo está. Está súper grandota. Y, pues, igual, amigos. Esta peperromia también se propaga por esqueje. Vean. Aquí voy a cortar. Voy a cortar algunos esquejitos para propagarlos. Y, vean, voy a cortar este. Le voy a retirar estas hojitas. Para plantarla así. Y estos esquejitos se le quebraron. Ahorita que la andaba moviendo. Se rompieron. Pero no pasa nada. No pasa nada, mis amigos. Los voy a, los voy a volver a plantar en la misma maceta. Pero si tú quieres una, si tú quieres iniciar una planta individual. Pues, simplemente, plántalos en otra maceta. Solita para que tengas otra, otra planta. Este, yo. Aquí mismo, en la maceta, voy a plantar estas. Déjenla. La bajo para abajo. Para que ustedes vean. Lo que estamos haciendo. Y, también, amigos. Esta plantita. Esos cuidados son muy, muy fáciles también. Yo, esta planta. La tengo colgada en una ventana. Y, ahí en la ventana, este, le da bastante luz. Ahí, en la ventana, me, le, me, le da bastante, bastante, bastante luz. Vean. Nada más voy a, a plantar en la misma maceta los esquejes. Tiene un sustrato muy suavecito, esta, esta plantita. Y, les digo. La riego, ella también la riego una vez a la semana. Y, es todo. Vean. Aquí. Le voy a. Poner un poco más de sustrato. Vean, por acá están otros pedacitos. Así que, también, por aquí los vamos a plantar. Por aquí tiene unas hojitas secas. Así que, vamos a aprovechar para sacarle estas hojitas que están secas. Vean. Así. Aprovechamos para darle mantenimiento. Y, les voy a colocar más sustrato. Vean. Esta plantita, esta la, el verano pasado la saqué para afuera. Estuvo todo el verano afuera. Este verano no la saqué. Este verano la dejé en la ventana. Y, pues, allí. Allí estuvo todo el verano. Y, bien bonita que está. Ha crecido bastante, mis amigos. Vean. Como ha crecido esta plantita. Y, pues, este. También, les digo, ella la riego una vez a la semana. Eh, plagas, amigos. Yo no. Yo, eh. Eh, nunca he visto plagas en estas peperomias. Este. Pero. Pero, si te le da la plaga, pues, hay que curarlas. Ya les puede dar la cochinilla. Más que nada. Pero, si te les da cochinilla, pues, hay que curarlas, amigos. Pero, la verdad, les voy a decir. A estas no. No he tenido ese problema de que me les dé plagas. Este. Y, 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 y así. Así están bien bonitas. Ha crecido bastante. Y, pues, por acá. Esta otra, amigos. También esta. También ya tengo mucho tiempo con ella. Vean ella. Esta ya tengo mucho tiempo con esta plantita también. Y, también esta plantita se propaga por hoja. Eh, se propaga por hoja y también por esqueje. Eh, más fácil, la puedes propagar más fácil por esqueje que por hoja. Pero, por hojita también, también la puedes, este, propagar. Y, este, se te da, se, se crece muy bien también por hojita. Vean, por acá. Yo hice unos cortes. Hace como. Como, hace como unas tres o cuatro semanas que hice estos cortes. Y, vean cómo está de raíz. Solamente aquí la, 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 la planté, amigos. Aquí la metí. Aquí la metí con, le puse un poquito de, de musgo. Si ven, es musgo. Y, ahí, vean. Vean, ahí, ella, ella, allí creció. Ahí se desarrolló muy bien. Así que, vamos a plantar estos esquejitos en la misma planta. Esta planta, yo ya la he propagado miles de veces, amigos. Miles de veces. Así que, voy a levantar un poquito la cámara para que vean lo que estoy haciendo. Vean, amigos. Levanté la cámara para que vean más bien. Porque esta, está, está más alta. Bien, esta no la planté. Así que, dejenla planto. La vamos a meter muy bien. Allí está, amigos. Nada especial, amigos. Así de fácil. Muy fácil. Entonces, acá tengo esta, amigos. La vamos a sacar de aquí. Y vean la raíz que tiene. Qué bonita, qué bonita. Pero, tiene bastante, tiene musgo. Y, pues, ya lo tiene bien ahí. Así que, voy a tratar como de quitárselo. Le voy a quitar un poco el musgo, amigos. Ahí, ahí, así. Y, y, le voy a cortar la raíz. Porque, está muy larga, amigos. Vean, así. No necesita tanta raíz. Les digo, estas plantitas. Son increíbles. Vean, ahí está. Le limpie todo. Le quité un poco de musgo. Y, le corté la raíz. Porque, estaba muy larga. Entonces, mis amigos. Entonces. Aquí, vamos a hacer un espacio. Para meter nuestro esqueje. Y, ya, sí. También llenas tus. Llenas tus plantitas. Llenas tus, eh. Oigan, era, era nada más un esqueje. Pero, vean cómo. Fue nada más una ramita que yo corté. Y, estaba súper chiquita. Vean cómo ha crecido. Bastante que ha crecido. Entonces, aquí. La vamos a plantar. Voy a sacar. Estas roquitas. Porque tiene rocas ahí. Tiene rocas, esta hermosura. Vean. Así. De hermosa. Y, ahorita, este. Le voy a poner más sustrato a la maceta. Porque. Se ve como que. Se ve como que necesita, amigos. Y, ¿saben qué voy a hacer? Vamos a cortar más. Para propagarla. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? De ahí. Porque ellas dan, vean. Así como las vas cortando, ellas van dando más. Ay, esta plantita la he cortado miles y miles de veces. A ver por acá, ¿cómo está? Sí. Vean. Por aquí está como que muy alargadita. Entonces, vean. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a utilizar. Uy, vean esa hojota. Qué hermosa. Vean esa hojota. Qué hermosa. Súper grandota. Vean así. Son cinco. Cuatro esquejitos. Entonces, lo que voy a hacer. Lo voy a meter aquí. Pero como no tengo mucho. Voy a cortar el vaso. Vean, amigos. Qué rápida la solución. Si ven. No hay que complicarnos la vida. Vean. Si ven. Ahí está. No nos complicamos la vida para nada. Entonces. Lo pongo ahí. Con el musgo húmedo. Rapidito va a enraizar. Si eres de las que no se te dan. Estas plantitas. Te recomiendo la plantas en musgo. Vas a ver qué rápido te enraiza. Como en unas dos o tres semanas. Ya tiene. Tu plantita raíz. O si. O si la quieres propagar. Para vender. Para lo que sea. Tú. Ahí ya tienes tu plantita. Así. Estoy tratando de. Me meter hasta abajo. Así que. Voy a. Como a sacar un poquito. El musgo para arriba. Así. Y luego nada más. Lo aplastamos. Un poco. Así. Ahí está. Ven qué solución. Rápido. Esta sí que fue una solución. Rápida. Amigos. Sin. Sin complicaciones. Relaciones. Para qué. Complicarnos la vida. Verdad. Y les digo. Por hojita. También se propaga. Así que. Guarden las hojitas. Si se le caen hojitas. Las hojitas. También se propagan. Yo también las he propagado. Por hojitas. Amigos. Y se propagan. Muy bien. Vean. Aquí está esta hojita. La voy a meter aquí. En el musgo. También. Estoy segura. Que allí. Les sale. Porque les sale raíz. A la hojita. Ven. Así. De fácil. Y aquí. Aquí. Ahorita. Voy a ir a traer. Más sustrato. Para poner aquí. En esta. En esta maceta. Porque me le hace falta. Sustrato. Así que. Ahorita. Regresamos. Amigos. Fui. A traer más sustrato. Porque ya no tenía. Y pues. Vean aquí. Solo le voy a. Agregar. Sustrato. Ahí está. Ahí está. Le vamos a poner el último sustrato. Ahí está. Amigos. Ahí está. Vean qué rápido. Y a este. Este. Lo voy. A poner en un lugar. Donde. Te le dé luz. No lo vayas a poner en lo oscuro. Porque entonces no te enraiza. O si te va a durar mucho para enraizar. Y pues ahí está. Mis amiguitos. Así quedaron nuestras plantitas. Nuestras propagaciones. Vean. Así quedaron estas chiquitinas. Estas pequeñinas. Y pues. Las voy a poner. Como ya las mencioné. En la ventana. Para que pues ellas. Este. Se. Se desarrollen. Y pues. Tener más. De estas hermosas. Y. Mis amigos. Eh. Cuéntenme. Eh. Si ustedes las tienen. Y pues. Cómo las cuidan. Ya saben que aquí nos ayudamos todos. Este. Aquí es una comunidad donde nos podemos ayudar todos con nuestras plantitas. Y pues yo ahorita terminando de hacer todo esto. Me voy a ir a hacer de comer. Voy a hacer unos camarones. Eh. Y pasta. Camarones, pasta en crema. Ya es tarde. Y yo no he comido. Amigos. Yo no he comido. Ya. Ya. Ya me está dando hambrita. Aquí son creo como las. Que son como las tres. Solo me tomé un café hoy en la mañana. Y no he almorzado mis amigos. Más bien. Pues no. Ya va a ser comida. ¿Verdad? Porque pues ya es tarde. Y ya me está dando hambre. Así que. Terminando de hacer esto. Me voy a la cocina. A hacer de comer. Así que mis amiguitos. Pues espero que les. Les sirvan estos consejos. Así que los veo súper prontito. Cuídenseme mucho. Les mando muchísimas bendiciones. Hasta sus jardines. Hasta pronto. Mis chuladas. Mis queridos amigas y amigos. Pues hasta aquí llegó este video. Espero que les ayude con sus hermosas plantitas. Así que muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por siempre apoyarme. Les mando muchas bendiciones. No se les olvide suscribirse. No se les olvide suscribirse. Regalarnos un like. Comentar y compartirnos. Es muy importante. Así que muchas gracias. Tampoco se les olvide que los amo. Los quiero. Y los veo súper prontito. Amén. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.